¿Eres o no eres el Púas? Sí, sí soy el Púas. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué fregados quieren conmigo? Digamos que soy tu nuevo mejor amigo. ¿Y vamos a platicar? Vamos. Todo lo que trae este camión es propiedad de los señores, así que acompáñeme a la comandancia. No entiendo, señor. Si ellos son los dueños, están detenidos. Usted los detuvo. No, no están detenidos. Obedezca, acompáñeme a la comandancia. Aquí lo que está pasando es que usted no está entendiendo las jerarquías. Ese camión está lleno de droga, señor. Me voy a meter en un pedo. No, mijo. En el pedo ya estás metido desde hace rato. Aquí la única opción que le queda, sergento, es colaborar. A ver, mi sargent. Vamos haciendo una cosa. Relájese, ¿no? Recupere. Triste. Desármamelos. Yo me llevo estos soldaditos y ya. Vámonos, vámonos. Así lo vuelo. Así que tú lo ayudaste a escaparse. Casi se da cuenta Narváez, pero creo que ni sospecha que el arma se la pase yo. Tendré que agradecértelo, entonces. Es mi hijo. Nuestro hijo, Elvira. Y antes le fallé muchas veces. De veras, no tienes que agradecerle nada. Solo quisiera que te des permiso para ver que cambie. Ay, Joaquín, no sé. Yo te agradezco mucho que pienses en nuestro hijo. No, conóceme otra vez, Elvira. Que no pese más todo lo que la regué por encima de quien quiero ser. Por lo que en algún momento me quisiste. Está bueno. Si quieres, ahorita salimos y nos tomamos un café. Qué vergüenza, Narváez. Lo ponen como jefe aquí y usted permite que pase esto. Su transición al ejército no comenzó con muy buen pie. Mi señor, nos tomaron por sorpresa. Usted sabe lo del terremoto allá en la ciudad. En realidad, estábamos viendo las noticias y fue en ese momento que comenzó el ataque. ¿De por qué no es bueno cambiar de fuerza, Narváez? En la PGR no pasan estas cosas. ¿Y a todo esto? ¿Por qué los agarraron a balazos? Pues, un detenido, mi señor. Un asunto de drogas. No se supone que los asuntos de drogas le pertenecen a la PGR. ¿Qué hace el ejército metiéndose en nuestras broncas? Le voy a ser muy honesto, mi señor. Un traficante menor se metió en problemas con el coronel Centeno en un bar. Y, pues, nosotros lo queríamos arreglar en corto. No queríamos que pasara a mayores. Donde se hayan esos cabrones, me los llenan de plomo. En especial al Rojo Flores. Y aunque me metan un pedo con don Ricardo, también al p... Venega, ¿estamos? Está bueno, pues. Ahora muestra qué traes. Puntá la merca. Sin ching. Gracias, vato. Ahora me vas a decir quién te la suministra. No vas a responder. Están preguntando, conteste. Son unos vatos que se suten de los casillas. Están por la salida de la carretera al desierto. Así me gusta, chico. Ya ve que sí se puede cooperar. Está bueno, pues. Nosotros nomás queremos hacer business con ellos. Así es que nos vas a llevar y nos vas a presentar como si fuéramos compas de toda la vida. ¿Estamos? Rojo, tú y yo nos vamos con este cabrón. Ustedes nos siguen en las camionetas. Ya por si los ocupamos. Vamos a ver quién nos está haciendo la competencia. Ya, mi amigo el Pogas, ching. Rolly, vámonos. Baby, what's going on? ¿Por qué estás tan preocupado? Porque no he podido hablar con Ricardo. El terremoto en el DF fue una catástrofe. Hay centenares de muertos. Terrible. Ay, no pienses negativamente, por favor. Siempre hay problemas con las comunicaciones. Lo que debería de preocuparnos es estar en la mira de la DEA. Eso nada más. Sí, como siempre, tienes razón. Me voy a dar una vuelta por la DEA para medir cómo están las cosas por allá. Solamente quería... quería verte. Sentirte. para el huerto de eso. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Yo también me voy a dar una vuelta por la comisaría de los Rangers a ver cómo está todo. Hay que estar listos para lo que pueda venir. Ya sabes, mi amor, al toro hay que agarrarlo por los cuernos. ¿Y a ti? ¿Por dónde te agarras? Vámonos, agarran los pichos bricoleros. Oh, man. Hey, Torres. Yo vengo por proponerte una colaboración conjunto. En conjunto. Remember them? Con estos hombres, yo voy a atrapar al dealer. El Púas, ¿estás listo para una promoción? ¿Quieres subir de nivel? Es la Huéndica. Te gusta hablar por teléfono. Cárgate de ese güey. Bueno, ¿y esto eres que llamas, Chema? Supe del pido que se armó en la comandancia y que te escapaste. Me tenías preocupada. Sí, mi alma. Es que se puso cabrón y tuvimos que salir pitando. Por eso ya ni te avisé. Dime la verdad. ¿No será que te fuiste con la vieja esa que vino a buscarte? ¿Estás con ella, Chema? No, mija, ¿cómo crees? La cosa se puso color hormiga. Pero bueno, lo que tienes que entender es que no nos vamos a ver por un tiempo hasta que se arreglen las cosas. Claro, si es que se arreglan, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí presa y sola, cabrón? ¿Qué se supone que haga mientras te espero sin saber ni siquiera cuándo vas a volver? No seas tan cabrón, Chema. Tú no eres así. Pues es que no hay de otra, mi alma. Pero bueno, podré ser un cabrón. Ser un cabrón que te quiere. Si no puedo regresar, te mando a traer. ¿Estamos? Besitos. Vámonos, ¿por qué vinimos? Órale, arranca. Pues fue un mitote, porque el Chema se escapó. Que hasta hubo balacera y todo. ¿Y hubo heridos? Pues dicen, y hasta algunos muertos. ¿El Chema? Mi, mi nama. No. Gracias, Pepa. Permiso. Ricardo se iba a ocupar de sacarlo, ¿no? Sí, pero el Chema no es de los que se esperan. Qué bien lo conoces, Amanda. Desde niño, sin eso. Como a Saúl, igualito. No te preocupes, que mi boda con Saúl no corre ningún peligro. ¿Nos vamos, Regina? Sí, ahorita regreso, tía. Qué hocicón a tu hija. Medio insolente, ¿no? Sí, bien insolente y bien hocicón. Pero no tan puto como tu sobrino. ¿Qué estás pensando? Que antes nos hubiéramos tomado unas chelas. Sé que no fui un buen ejemplo y que perdí el chance de formar un buen hogar, pero estoy preocupado por nuestro hijo, mija. El Chema nos salió muy joder de carácter, Joaquín. A mí también me preocupa lo que vaya a pasar de ahora en adelante. Lo mejor es que ni vuelva por aquí. Porque tiene de chaparro, lo tiene de cabrón. Ay, tenieron mucha suerte con las viejas también. Nada más anoche fueron dos a verlo. Y una de ellas, la que de veras quiere, se va a casar con otro, Joaquín. Ese es el coraje que tiene. Eso fue lo que le viste en los ojos. Me importa muy poco lo que piense en eso. Ay, Gasha, no seas malita, acompáñame a ver qué pasó. ¿A la comandancia? Pues sí. No, Amanda, no creo que sea tan buena idea. A ver, ¿que no te importa lo que le pase al Rojo o qué? Aquí guardadas no nos vamos a enterar de nada. Sí, tienes razón. Vamos, órale. Hágale, hágale, mijo. Y se me van poniendo truchas. Porque lo que acaba de pasar no puede volver a ocurrir. Quiero guardia de 24 horas y las armas listas para disparar. ¿Estamos? 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 Bueno, por otro lado, John Jairo, necesito que me averigüe hasta la marca de papel higiénico que usa Oscar Cadena, porque la próxima vez me lo va a cagar encima. ¿Qué necesito, una carta de invitación o qué? Hágale, mueve a ese culo que es Pantier. Por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Si lo que quiere es guerra, una guerra a la triple I, huevo, ¿qué le vamos a dar? Ok, papito, gracias por el mensaje. Sí, buen trato. Sí, buen trato. Ahí nos vemos, hermano. Chao. Bueno, muchachos, les quiero decir que armamos un graffiti el berraco en Medellín. ¡Qué bello, eso es! Vea, tan berraco que estamos en la mira de todas esas pecuecas. Ay, qué bello. ¿Es que le anda al plomo? Ja, ja, ja. De haber dicho, este viajadecito a México lindo y querido nos cayó de perlas. Manuel Papaya, ¿sí o qué? Ni mandaba a ser, patrón. Mucha gracia, oiga. No, me comportó muy bien. ¿Has visto a Care Muerto? Lo que importa es que nos apoyemos mutuamente para que todos nos veamos beneficiados. Yo la única fidelidad en la que creo es la que le debo a mi cuenta bancaria y a mis socios, por supuesto. Fíjense, yo he tenido esta preocupación toda mi vida, ¿no? La vejez, la vejez. Y yo quisiera ser un hombre próspero, Tobías. Próspero como tú. Vamos a ver qué se puede hacer. Perfecto. Ramiro, ¿qué clase de servicios, apoyos o ayudas podemos prestarnos los unos a los otros? Lo que sí quiero dejar bien claro es que yo no soy ningún narco. No, yo tampoco. Pero somos inteligentes. Y podemos manejar estas relaciones a nuestro favor. Que otros se expongan. Yo creo que mis amigos y yo podemos ser tus amigos. Y ellos pueden ser amigos de tus amigos y de los amigos de tus amigos y... ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Usted qué cree, coronel? A veces no es conveniente guardar secretos tan importantes, ¿no creen? Además, mi coronel, si usted lo hace, nos dejaría saber qué tanto está con nosotros. ¿Para qué me ve si ya sabe lo que va a pasar? ¿Vos qué puedes, coronel? ¿Se los echa a usted o me los echo yo? ¿Qué va a pasar con nosotros?